Así es, ¿no? Así. Te amo con todo mi corazón, te amo con toda mi alma, te amo con todo mi ser. ¿Qué pasa cuando es Dios que nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas? En un momento Jesús lo explica muy bien y sintetiza diciendo, amarás al Señor tu Dios y amarás al prójimo y pone una pizca interesantísima, dice como a ti mismo. Entonces ahí podemos ver que hay tres actores súper importantes y en el primer lugar está Dios, está el prójimo y estamos nosotros mismos, somos tres. Es decir, la Biblia dice que yo no puedo amar a Dios si no amo al prójimo y no puedo amar al prójimo si no amo a Dios y si no me amo a mí mismo. Es decir, que para que estos tres actores funcionen de una forma perfecta, tengo que mantenerlos en armonía. Ahora, qué claro cuando dice Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, dice el alma, con toda la mente. Y con todas las fuerzas. Cuatro factores fundamentales para que el amor pueda funcionar, tanto hacia Dios como hacia las personas. En primer lugar, el corazón, el lugar donde se guardan nuestras emociones, donde guardamos cosas buenas y donde no debemos guardar las cosas malas. En segundo lugar, habla del alma, el alma que es tan difícil de explicar, pero el alma es como si fuera el producto en bruto, por decir así. Es decir, somos lo que no queremos ser y a veces no somos lo que debemos ser. Eso es el alma, la esencia completa de nuestro ser. En tercer lugar, la mente, la mente también es un arma fundamental y un actor fundamental en el amor, porque si yo amo a Dios y amo a las personas, tengo que estar pensando tanto en Dios como en las personas. Así, amo a las personas, es bueno estar pensando en las personas, recordarlas, honrarlas en vida, comunicarme con las personas, darle gestos de amor, un saludo, un agradecimiento, una palabra de aliento, considerarlas, amarlas, pensar en ellas. ¿Qué estás necesitando en este momento? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué puedo hacerte útil? Lo mismo para con Dios. Si estoy sirviendo en un área de la iglesia, ¿en qué puedo ser útil? Estoy pensando en las cosas de Dios. ¿Qué puedo hacer para que el reino avance? ¿Qué puedo hacer para que las almas se puedan salvar? ¿Qué puedo hacer para que la iglesia tenga un lugar mucho más bonito, para que la gente que venga a la iglesia se siente identificada? ¿Qué puedo hacer yo desde mi pequeño lugar dentro de la iglesia para que esto funcione en armonía? Y después con todas tus fuerzas. El amor hacia las personas requiere de esfuerzo. Dicen Josué, esfuérzate y sé valiente. Dios es un Dios que nos anima a poner fuerza en todo momento. Así sean pocas tus fuerzas, siempre las acciones requieren de fuerza. Si yo amo a las personas, tengo que poner un esfuerzo. Tengo que poner algo de mí para que la relación funcione. Tengo que dedicarle tiempo, esfuerzo. Cuando amo a Dios lo mismo. Tengo que esforzarme en el ministerio. Tengo que tratar de que esos cuatro actores fundamentales, el corazón, el alma, mi mente y mis fuerzas estén en armonía para que yo pueda ser bien explotado en el buen sentido en las cosas de Dios. Cuando estos cuatro actores funcionan, ahí es donde se produce el amor perfecto de nuestra parte hacia Dios. No del amor de Dios hacia nosotros, que es otra cosa. A lo que quiero ir con esto es que el corazón es delator. El corazón es engañoso, dice la Biblia. ¿Quién lo conocerá? Dice Dios. Nadie de nosotros podemos conocer lo que hay en nuestro corazón porque es engañoso. Que Dios te bendiga. Amá mucho. Amá a la persona que tenés al lado. Amá a tus padres, a tu familia. Amá a la iglesia. Eso nos está diciendo Dios, que tenemos que amar todas las cosas que son de Dios. Amar a las personas y amarnos a nosotros mismos. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.